La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser Viva la Radio Podcast. Siempre. El Faro, con Mara Torres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy voy a comenzar de otra manera. Voy a abrir con el suena la vida. A ver si sabéis qué es esto. 900, 100, 800. Hoy dedicamos el Faro a la palabra manera, que tiene 10 definiciones en el diccionario. La primera y más popular es modo en el que se hace o ejecuta algo. Y más o menos por aquí han ido hoy vuestras más de 100 aportaciones. Nosotros vamos a hablar de otra manera de vivir tras la jubilación. En viviendas colaborativas. Luego os contamos de qué va. Tenemos Gato Pardo, un invitado que yo creo que os va a encantar descubrir, ya veréis. Tenemos Rompeolas con maneras de los políticos de recitar a Machado. Tenemos Barra y tenemos Farolillos. Y vamos a hablar también de My Way. Esta canción popularizada por Fran Sinatra y versionada por Medioplaneta, que cuenta la historia de un hombre que ya cercano a la muerte empieza a reflexionar. O sea, de hecho empieza diciendo ahora que el final está cerca, me voy a enfrentar o me enfrento a la última escena de mi vida. Es una canción a modo de epílogo, un poco para bien o para mal he vivido a mi manera, pero la letra de la canción original no se parece en nada. Resulta que en 1967 el cantante francés Claude François, que se había separado de su pareja, escribió la letra de una canción que tituló Comme d'habitude, como de costumbre, como siempre, en la que hablaba de cómo una relación de amor va sucumbiendo al tedio. Entonces, como habitualmente, pues como siempre, como de costumbre intento despertarte, pero tú me das la espalda, me tomo un café, me voy de casa, el día está gris, pero yo voy a sonreír como siempre, intentando ocultar mis lágrimas, y por la noche llegarás a casa, nos besaremos, y haremos el amor como siempre, fingiendo que todo está bien. Esta es la canción original. Luego los derechos los compró Polanka y cambió la letra de la canción por la famosa My Way de Fran Sinatra. Pero yo querría que comenzáramos esta noche con la original, con la canción francesa, Comme d'habitude. El faro Con Mara Torres Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Como d'habitude, mais toi, tu me tournes le dos, como d'habitude. Y haremos la letra de la chambre, como d'habitude. Y haremos la letra de la chambre, como d'habitude. Y haremos la letra de la chambre, como d'habitude. Y haremos la letra de la chambre, como d'habitude. Y haremos la letra de la chambre, como d'habitude. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, aquí Rougé Barcelona Un abrazo Y hay una canción que a mí me gustaría poder cantar cuando ya me vaya a ir para el otro barrio es la de A Mi Manera porque habré hecho las cosas mejor habré hecho peor me habré equivocado pero habrá sido porque lo he decidido yo Dobranos, cerro Hoy las canciones que más habéis citado en el faro es Maneras de Vivir, Deleño, el grupo Rosendo y My Way obviamente yo os contaba un poco la historia al principio pero quien tiene todos los detalles es Miquel Echarrí periodista del país que escribió un artículo para Icon titulado My Way la canción obligatoria en los karaokes y prohibida en los hospitales Vamos a escuchar un poquito aquí Así que hemos invitado al faro a Miquel Echarrí Miquel, ¿qué tal? Buenas noches Hola, Mara Maneras de Vivir, la cita casi todo el mundo pero Rosendo es tan retirada no da entrevistas no explica nada ya de su etapa y nos gustó mucho el artículo que publicaste en El País porque hablaba de una parte un poco desconocida de My Way que quería repasar contigo que es esa parte en la que cuentas que ha sido una canción prohibida en hospitales pero bueno, vamos a empezar por el principio Miquel ¿cómo nace My Way de Sinatra? ¿de dónde viene esta canción? Bueno, es una canción original francesa titulada Com d'habitude popularizada en su momento por un cantante francés Claude François y realmente fue una canción que tuvo un cierto éxito en Francia pero lo que le da una segunda vida que es la vida definitiva es que Polanka la escucha por la radio estando de vacaciones en el sur de Francia y tiene el impulso de comprar los derechos porque cree que puede ser una canción que puede funcionar en el mercado internacional y bueno, básicamente le cambia la letra le hace unos arreglos y inicialmente no piensa en la letra para Frank Sinatra pero bueno, tiene un encuentro en Florida con Frank Sinatra bueno, tal y como lo explica un encuentro con Frank Sinatra y con dos de sus patrocinadores de la mafia y Frank Sinatra le expresa que está un poco harto del negocio musical que está pensando en retirarse y a Polanka le llamó mucho la atención que Frank Sinatra se expresa en ese momento como si estuviese haciendo balance de su vida entonces Polanka tuvo el impulso de alterar un poco la letra y darle este aire como confesional como este aire de despedida y ofrecérsela directamente a Sinatra que la aceptó que la aceptó a pesar de que al parecer la canción no le entusiasmó en un principio luego sí porque se convierte en un enorme éxito o sea que en realidad un poco lo que cuentas en el artículo que ahora nos estás contando es como que Polanka se inspira en el propio Sinatra para escribir la letra Sí, en una segunda versión una segunda versión que nunca sabremos hasta qué punto difiere de la inicial porque Polanka dice que tampoco la modificó mucho simplemente cogió algunas expresiones que eran muy de Sinatra y quiso darle más bien ese tono ese tono confesional pero por ejemplo retuvo una frase que es muy significativa Polanka la había planteado como una canción escrita por alguien que se está despidiendo de la vida y eso en la primera estrofa se conserva piensa que en absoluto es una canción póstuma Sinatra la interpreta en 1969 y fallece casi 30 años después o sea que no es el testamento vital de Sinatra ni mucho menos pero queda parte de la letra original que efectivamente era un testamento vital y la otra parte la parte inspirada en Sinatra es una vindicación de una persona que se siente criticada que se siente malinterpretada que se siente demasiado expuesta en el ojo público y que de alguna manera pasa factura diciendo yo he hecho las cosas a mi manera no tengo que rendir cuentas a nadie Es increíble como la canción lo dices también de una forma muy graciosa en el artículo de Icon se canta en los karaokes se canta en los funerales Sí, sobre todo en el Reino Unido Sí, pero sin embargo la prohibieron allí en los hospitales y en las residencias de ancianos Esto viene de muy lejos ya había ocurrido en 1994 y fue casi una broma cuando estaba documentando para el artículo vi que un locutor local de una cadena de radio de Dudley en el Reino Unido creó una especie de debate diciendo pero qué raro que esta canción que en el fondo es una canción que invita a despedirse de la vida con elegancia se ponga en los hospitales cuando en los hospitales lo que hay que fomentar es las ganas de vivir de los enfermos Entonces esta campaña hizo que se llegase a un compromiso un poco un pacto entre caballeros y un poco con sentido del humor El hospital de Dudley se comprometió a incluirla en su hilo musical pero en una versión editada que suprimiese la primera estrofa que es la única que hace referencia a la muerte de hecho Entonces bueno, referencia indirecta además pero durante el COVID esta vieja polémica del año 94 volvió a reaparecer y bueno no sé yo en aquella época había sido operado recientemente y tuve la experiencia cuando fui operado de vesícula una operación que no era de mucho riesgo en el momento que me estaban anestesiando sonaba una canción supuestamente espiritual de George Harrison que se titula My Sweet Lord pero analizando la letra yo pensé bueno, esta es una canción de alguien que se despide de la vida que no recuerdo que te pongan esto de verdad que lo pensaste Sí, lo pensé en aquel momento no sé me dio por analizar la letra yo estaba medio Eso fue el efecto de la anestesia eso fue el efecto de la anestesia tuvo que ser tuvo que serlo pero claro realmente también entiendo que escuchar My Way y escuchar una canción que empieza diciendo ahora que el fin está cerca pues hombre quizás no es lo más apropiado cuando fíjate en la época del COVID gente mayor hacinada en hospitales y en aquel momento se prohibió en el hilo musical de los hospitales que de hecho Yo nunca nunca lo habría pensado hasta que no he leído tu artículo ahora tiene su lógica pero no se me habría pasado nunca por la cabeza que fuera una canción prohibida porque tiene esa parte un poco semipóstuma o póstuma del todo cuando llegaste querré que el mundo considere que he hecho las cosas de mi manera pero hasta que tú no lo cuentas ni se me hubiera pasado por la cabeza como otra cosa que cuentas que también me ha impactado mucho que eso de la tragedia de los karaokes en Manila en Filipinas ¿qué pasó? Bueno esto sí que realmente entra en la crónica negra y es realmente muy curioso por lo que pude descubrir el New York Times dedicó un artículo en profundidad a los llamados My Way Killings en los karaokes de Manila y rastreó el origen de todo esto y hay como mínimo un asesinato un homicidio en el año 2007 en una población en la periferia de Manila unos 20 kilómetros del centro de Manila que se llama San Mateo en la provincia de Rizal que está documentada que se debió a que un parroquiano cantó My Way en contra de la advertencia del jefe de seguridad local que al parecer estaba ebrio este hombre le avisó de que no tocase My Way por motivos que se desconocen y cuando este joven de 29 años insistió en tocar My Way le disparó le disparó con su arma reglamentaria y murió y entre 2007 y 2012 hubo una extraña epidemia de homicidios relacionados con la interpretación de My Way ya te digo el New York Times dice que se cometieron seis homicidios en estas circunstancias alguien sube a interpretar My Way pero y les matan en karaokes o sea porque tú pudiste investigar les matan en karaokes al cantarla como mínimo hay tres homicidios que se pueden atribuir con toda seguridad a esta extraña maldición del My Way porque al parecer en ambientes digamos semi-mafiosos se interpretaba como una provocación salir a cantar el My Way era como digamos como un acto de hombría agresiva y se convirtió en una extraña en una extraña competición entre bandas ¿no? atrévete a ir a un karaoke a uno de los karaoke suburbiales de los barrios bajos de Manila a interpretar My Way esto lo hacían mafiosos armados y entonces bueno era como una provocación pero el resto de barroquianos se callaban pero en algunos casos la interpretación esta provocación llevaba a cercados violentos y ya te digo como mínimo hay tres muertes que son claramente atribuibles a la interpretación de My Way en karaoke por extraña no, no porque lo cuentas así porque efectivamente es una es una tragedia y tiene esta parte tan oscura pero si ya sacabas un poco la broma pues decimos que cantamos fatal sí bueno la verdad es que es delirante pero piensa que My Way es una canción pienso que de las canciones complicadas de interpretar quizás no es de las más interpretadas es verdad de hecho la cantamos todos y cualquiera que tenga una voz moderadamente grave si tienes una voz muy aguda realmente es complicado cantar My Way pero según tu registro vocal si tienes una voz muy grave sin forzarla puedes cantar aceptablemente My Way pero es una canción con la que es fácil desafinar como prácticamente todas las canciones que melódicamente son ricas y complejas y que tienen subidas, bajadas y la verdad es que el New York Times en su artículo decía que que algunos de los algunos de los atercados eran simplemente atribuibles a que a la gente le molestaba porque era una canción demasiado frecuente o que había gente que la cantaba mal o sea tan banal como esto pero es verdad que se creó como una especie de cultura de asociar My Way con un acto de provocación y esto es lo que realmente explica que bueno que estamos hablando de entre 3 y 6 homicidios como mínimo que se cometieron entre 2007 y 2012 en esta misma área geográfica a ti te gusta la versión la canta de Julio Iglesias ¿no? bueno entre otros ¿no? en español a mi manera con Polanca a mi manera efectivamente sí ¿te gustaba? no el dueto de Julio Iglesias no especialmente que también la hemos cantado que también la hemos cantado a grito pelado él a mi manera así en español no es mi preferida no es mi preferida de las múltiples versiones que se han hecho de My Way antes de hecho me planteaba cuál es mi preferida y te diría aunque pueda sonar un poco herético que mi preferida es la de Sid Vicious grabada en 1978 porque creo que saca a flote un aspecto de la canción en el que nadie ha reparado mucho por la manera como la interpretaba Sinatra que es una cierta rabia y una cierta autoparodia en el fondo es la reflexión sobre su vida de alguien que es consciente de haber metido mucho la pata de haber pisado muchos charcos de haber molestado a mucha gente y que en el fondo dice pero oye mira perdidos al río es lo que hay y a Frank Sinatra no le da esta dimensión porque la canta de una manera como muy elegante en cambio Sid Vicious la canta con una rabia genuina como diciendo bueno además es una canción casi póstuma murió muy poco después Sid Vicious la canta como diciendo yo he vivido mi vida así que se le va a hacer para bien o para mal este soy yo y a quien no le gusta pues que se fastidie si o sea no está como disculpándose como Sinatra sino está diciendo aquí estoy yo esto es lo que he hecho y chao pero aparte está asumiendo que muchas de sus decisiones vitales son desastrosas y probablemente no merecen ser reivindicadas que es lo que le da una dimensión un poco más un poco más humana a la canción porque Sinatra de alguna manera lo asociamos con la despedida de un dandy elegante un dandy elegante que se despide de la vida y dice bueno en el fondo yo he vivido de esta manera y probablemente era la mejor manera en que se podía vivir en cambio si Pichos lo que nos está diciendo es he tomado decisiones desastrosas mi vida probablemente ha sido lamentable pero es la única que tengo que se le va a hacer pues vamos a cerrar con esta versión que nos pides Miquel Echari muchas gracias por haber estado esta noche aquí en el faro contándonos todo lo que sabes acerca de My Way un placer gracias 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 ¡Gracias por ver! Hola mi nombre es el guerrero del antifrase la mejor manera de encontrar el camino es ir sin rumbo muy buenas noches voy a dar paso al faro actualidad Isabel Francis Pedrote ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal Mara? buenas noches pues mira es que también una decisión desastrosa detrás de otra ¿no? son las que toman Netanyahu con respecto a la franja de Gaza porque esta tarde ya ha dicho que tiene fecha para atacar por tierra Rafa si ese es el último refugio de millón y medio de palestinos que ya no sabían dónde ir y están allí justo en la frontera con Egipto a pesar de la presión internacional Netanyahu dice que para lograr la victoria también tienen que atacar por tierra Rafa contenta así a la parte ultra de su gobierno que amenaza con retirarle el apoyo si no ataca la ciudad esta noche los líderes de Francia Egipto y Jordania han publicado una tribuna conjunta en varios medios de comunicación en la que advierten de las peligrosas consecuencias que puede tener esta ofensiva dicen que solo traerá más muerte y sufrimiento por cierto que el consejo de seguridad de la ONU ha dado esta noche el primer paso para resolver la petición de Palestina de convertirse en nuevo estado de pleno derecho de Naciones Unidas para completar esta decisión es imprescindible que no lo vete Estados Unidos que por ahora dice que debería haber un acuerdo entre Israel y Hamas que a otras alturas está muy lejos la última hora Isabel también nos lleva a Ecuador porque varios medios en el país apuntan esta noche que el ex vicepresidente de Correa Jorge Blas que fue detenido el viernes en una inédita erupción policial en la Embajada de México en Quito habría intentado suicidarse si otros medios lo ponen más en duda lo que se sabe hasta el momento es que estaba en una cárcel de máxima seguridad de que la policía ecuatoriana se lo llevó por la fuerza de la Embajada de México y que lo han ingresado en el hospital militar por una supuesta sobredosis de medicamento otros medios dudan que sea un intento de suicidio porque el ex vicepresidente está en tratamiento por varias enfermedades y ya en 2022 cuando cumplía otras penas en la cárcel un juez aceptó permitirle salir de prisión por razones médicas e incluso pasó cuatro meses en el hospital mientras siguen llegando condenas a su detención todo sigue muy abierto y por el momento solo se sabe que ya está estable aquí en España Isabel la noche deja algunos titulares de la entrevista en hora 25 de los negocios a la presidenta en hora 25 de los negocios quiero decir a la vicepresidenta Yolanda Díaz si el principal es que amenaza con subir el IPREM que es el índice que se utiliza en España como referencia para conceder ayudas o subvenciones sin el socio mayoritario del gobierno es decir sin el partido socialista la propuesta que hacemos nosotros es subirlo un 3% esta es la realidad y ya el ministerio de trabajo ha puesto todo el trámite administrativo para que sea una diferencia más que pone de manifiesto con su socio con el PSOE además ha rechado importancia a las encuestas que este lunes le daban un mal resultado y ha asegurado que los datos de empleo en España si son buenos y para cerrar ese eclipse total de sol que ha ocupado toda la información y todos los informativos del día en México en Estados Unidos y en Canadá si mira y que ha reunido a miles y miles de personas en los puntos en los que mejor se veía ha causado auténtico furor en Estados Unidos y ha dejado sonidos como este de música en directo con una orquesta citas románticas picnic gente incluso con palomitas para asistir a un fenómeno que no se va a repetir allí en Estados Unidos en los próximos 20 años podemos imaginar la escena esta música y ese eclipse total de sol hasta luego Isabel un gato pardo acaba de entrar en el faro de la ser ¿qué tal? buenas noches bienvenido te voy a pedir un pseudonimo para arrancar esta conversación ¿cuál eliges? Miguel Miguel vale arrancamos en la orilla nos vamos a despedir en un faro siempre os pregunto por vuestra relación con el mar ¿cuál es la tuya? bueno mi relación con el mar es que tengo talasafobia que es una cosa muy graciosa considerando que nací en una isla que es la isla de Taiwán y creo que tiene más o sea este miedo esta talasafobia no se debe tanto a las profundidades o a su escala ¿no? sino por lo que significa de manera como más a lo mejor metafórica ¿no? porque al final yo asocio el mar con con el estrecho de Taiwán por ejemplo y las noticias que nos llegan respecto a China ejerciendo su poder mostrando su pues su fuerza en este estrecho o por ejemplo me recuerda cuando vuelvo en verano y me encuentro con los tifones ¿no? en Taiwán cuando voy a visitar a mis abueles o sea que no te metes en el mar tengo muchísimo miedo al mar talasafobia es fobia al mar sí vale vamos a ir por partes porque realmente tú te crías en Vallecas total totalmente estamos aquí como ambientando la película como si fuera Moana y de repente te crías en Vallecas que es un barrio que has dicho que al que le debes mucho has dicho siempre ¿no? llegas aquí muy pequeño eras un bebé prácticamente ¿qué recuerdos tienes de tu primera casa en Vallecas? pues lo siento como un espacio de confort de acogida donde al final quieras o no Vallecas siempre ha sido un barrio de lucha obrera de clase obrera donde ha habido muchas personas migrantes por eso yo siempre me he sentido incluido realmente en mi barrio y no fue hasta que empecé ir al colegio al colegio de primaria cuando empecé a tener como mis primeras experiencias asociadas a mi raza y a mi sexualidad porque yo desde siempre supe que era pues gay realmente y de hecho te enamoraste del carnicero cuando tenías tres años totalmente cuéntame cómo era ese carnicero pues no sé tú ibas con tu madre a la carnicería y entonces hasta tu madre decía aquí hay algo aquí hay una historia de amor totalmente y es algo que me sorprende mucho porque años después cuando o sea yo salí del armario cuando tenía 27 años a mi madre y yo me acuerdo que ella estaba cociendo o sea huevos y se quemaron o sea por la noticia que le había dado que bueno pues salí del armario y graciosamente no fue la última vez que salí porque de repente claro o sea siempre dicen que cuando eres una persona asiática y sales con una persona que no es asiática sales dos veces del armario una por tu sexualidad y otra pues en mi caso para decirle a tus padres que es una persona blanca porque lo primero que me preguntó mi madre fue por favor dime que es una persona taiwanesa por lo menos y dije ups es que tus padres te protegían mucho ¿no? o sea de pequeño estaba relacionado solo con gente de la comunidad asiática esto ellos lo veían como una forma de protegerte yo no sé si tú con el tiempo y la perspectiva has visto que eso era una forma de protegerte o lo contrario ya yo creo que todo esto se debe a que mis padres nunca han tenido esta experiencia migratoria ni sabían o sea no se hablaba de racismo en casa entonces ellas podían ver lo que estaba ocurriendo en la calle y como pues nos lo señalaban nos otroificaban pero no sabían por qué ni cómo por eso creo que de ahí vino esa protección porque no sabían exactamente lo que estaba pasando pero sentían esa tensión te he traído una canción que te va a recordar a ellos a ver que te va a recordar 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 ¿Dónde se ha dado tu cabeza al escucharla? Me lleva a los viajes largos en coche y todas las conversaciones en silencio que mantenía con mi familia porque realmente como muchas otras familias migrantes no teníamos mucho tiempo para estar juntes y aprovechábamos los fines de semana para ir a Toledo de repente a comer un cocido para unificarnos y mi padre tenía una carpeta llena de CDs sobre todo de artistas del género de Taiwan Campus Folk Songs que es música folk creada por sobre todo universitarios en los años como 80 sobre todo de Taiwan inspirada justamente en la música de canción protesta de los 70 pues de repente Joan Baez y claro, mis padres de jóvenes eran hippies por eso esto era lo que escuchaban ellos ¿Cuál es la traducción de esta canción? Bueno, la letra no ha envejecido muy bien Habla sobre que quiere intentar que una chica le mire realmente y hace todo lo que está en sus manos para llamar la atención de esta chica Decías al principio que tú hasta que no tuviste 5 o 6 años no te veías distinto a los demás hay una escena que has contado en alguna entrevista que es la famosa escena de los Power Rangers que tú estás con un niño y el niño te da el amarillo y tú querías el rosa y entonces te dice pero a ver, es que tú eres amarillo cuéntame esa escena y qué pensaste tú Wow la verdad es que me quedé bastante sorprendido porque en ningún momento o sea, me sentí excluido sobre todo pues porque pues lo que habíamos comentado antes había un o sea un pues había muchos cuerpos migrantes en mi alrededor y nunca se cuestionaba ni siquiera en entornos digamos donde no había gente racializada por eso para mí fue muy violento de repente y siempre dicen que o sea muchas niñas migrantes tienen que madurar mucho antes que otras personas y creo que este episodio fue uno de los momentos en los que cobré la autoconciencia de una manera bastante violenta y radical porque yo no sabía en su momento lo que implicaba ser una persona racializada hasta que este niño me señaló con el Power Ranger amarillo de que yo era distinta a ellos ¿Y qué hiciste? ¿Llegaste a casa? ¿Preguntaste algo? O sea ¿Qué supuso eso para un niño de seis años? Claro yo les pregunté a mis padres pero tampoco sabían o sea cómo explicarlo por eso igual o sea tampoco quiero como echarles la culpa porque probablemente no tenían el vocabulario ¿no? ni habían hablado pues al final porque digamos la comunidad taiwanesa en su momento en los 90 era muy cerrada porque éramos una extrema minoría si les chinesía o sea eran una minoría imagínate o sea la comunidad taiwanesa por eso te vas a un cole cuando te cambias de casa te vas a la zona norte quiero que me lleves a ese niño en un sótano escuchando esto me and my girl no use pretending we knew the ending a long time ago some little church with a beach steeple just a few people and both of us know and we'll have love ay sí la verdad es que bueno esta canción pertenece al musical de me and my girl y qué fuerte que hayáis encontrado esto sí bueno mis padres siempre se han comunicado conmigo a través de la música porque o sea yo siempre bromeo a mi familia que yo nací con con la lengua materna arrancada porque al final mi madre pues digamos que su lengua materna era el chino y el dialecto taiwanés pero claro en mi familia sobre todo después de haber migrado a España querían insistir en que yo hablasen español y mi madre hizo todo lo que estaba en sus manos para hablar conmigo y comunicarse 100% en español y al final eso acabó pues en el Spanish English en el Code Switching y claro o sea llegamos a un consenso familiar de que o sea la música era la forma en la que nos íbamos a comunicar y por ejemplo o sea me castigaban o sea para poneros un ejemplo con la música de los miserables o sea del musical me encerraban en el cuarto y me ponía la música de los miserables y yo empezaba a llorar o sea pero es muy gracioso que no tenga PTSD a pesar de ello y los musicales se convirtiera en uno de mis musicales favoritos de ahora al igual que Me and My Girl aunque Me and My Girl realmente o sea mi encuentro con este musical vino a posteriori cuando me lo me lo presentó mi profesora de secundaria bueno de Conchita Sande cuando porque era la productora de los musicales del colegio y ella produjo West Side Story y en su momento pues no había tanto acceso a internet o sea estamos hablando de los 2000 realmente entonces no encontrábamos instrumentales para West Side Story y yo como buena china que soy me metí en internet busqué un PDF de o sea la obra completa en piano y lo toqué de arriba abajo lo aprendí todo en piano y lo toqué en las dos funciones porque no hemos comentado todavía que tú eres músico o músique desde que eras muy pequeño porque ibas a piano y luego hiciste todo el conservatorio la carrera de violín totalmente me ha llamado mucho la atención cuando has dicho que en el coche lleváis escuchando música y hablabas del silencio lo has dicho casi al principio de nuestra conversación como efectivamente como si vuestra forma de comunicaros partiera del silencio y de la música tú cuando has necesitado expresar tus sentimientos o sea en qué momento dijiste yo es que quiero expresar mis sentimientos no quiero estar en silencio wow esto vino muy tarde en mi vida realmente la verdad es que a veces me avergüenza decirlo porque yo realmente empecé a protestar cuando tenía 26 años y acabé la carrera de arquitectura también también y ahí es cuando claro en la escuela de arquitectura sobre todo en la asignatura de urbanismo te hace cuestionar pues te hace estar más en contacto con las políticas de España de Madrid etcétera y claro yo de política en casa nunca hablaba porque era un tema muy tabú porque claro o sea en mi familia por el mero hecho de hablar sobre la KMT y o sea el posicionamiento si queremos independizarnos como Taiwán o aliarnos con China han separado vínculos han separado familias han separado comunidades vecinos amigos lo han separado todo ese conflicto que además sigue sin cerrarse claro por eso yo siempre he temido hablar y expresarme y yo siempre me he expresado desde una manera extremadamente abstracta que es tocando el piano a oscuras yo era como típica romántica Chopin no sé o sea yo era un cliché pero con el tiempo fui encontrando el poder en las palabras pero muy tarde muy tarde en mi vida realmente te he traído una música que nos lleva a esta etapa del conservatorio que fuerte la leyenda de Benazky claro la verdad es que escucho esta obra y me lleva un momento como bonito y duro a la vez porque en su momento yo tenía un profesor que se llamaba Juan José Suárez que le debo todo realmente y le quiero muchísimo me ha enseñado todo lo que lo que sé ahora pero fue muy duro conmigo o sea de hecho una vez en una audición pues en mitad de un recital me paró y dijo que tocaba con una mierda que por favor me bajase del escenario en ese momento ¿y por qué dices que le debes todo? porque o sea me educó desde que tenía siete años cuando o sea más o menos cuando empecé a aprender violín en el conservatorio elemental bueno a los cinco o seis porque yo empecé con el piano y pues él me dio todo el vocabulario y me enseñó realmente que es una cosa muy difícil ¿no? porque cómo le enseñas a un niño expresarse cuando muchas de las experiencias que quiere evocar los compositores ¿no? como en la leyenda de Vienaschi no la hemos sentido todavía y él me dio ese regalo ¿no? el regalo de poder interpretar estas obras que requerían una emoción o sea una emoción tan madura ¿no? ya y a la vez te dice bájate del escenario tocas como una mierda total pero yo creo ¿alguna de él le has preguntado por qué te dijo eso? no me atrevo la verdad ¿y él sabe en quién te has convertido después? yo creo que no lo sabe de hecho yo en un principio iba a repetir mi último año de grado medio justo porque mi español no era no era y sigue sin serlo o sea muy bueno ¿no? y mi profesor de análisis musical me dijo que repitiera un año más y mi profesor de violín también o sea coincidió con esto y claro o sea ¿qué hice? pues como buena tzina o sea probé las pruebas de superior y entré y claro o sea yo volví justamente en septiembre octubre que es cuando empezaba las clases de superior y me preguntó a mí ¿qué has hecho? o sea ¿qué has hecho para poder entrar? para poder entrar sí, sí, sí y es verdad que me dolió un poco esa pregunta pero yo le tengo mucho cariño y yo con el tiempo también o sea creo que curé esta herida la verdad bueno entonces llega ese momento en el que voy a voy a pedir a Chentasai puto chino maricón que me diga ¿por qué te has puesto Miguel de pseudónimo? Miguel pues Miguel fue el nombre que me puso mi profesora de guardería porque no sabía pronunciar mi nombre yo lo pronunciaba bien Chentasai perfecto Chentasai y para ella era muy difícil pronunciarlo y también o sea me imagino que mis compañeros también así que de ahí vino vino ese nombre y mis vecines me llamaron Miguel durante un tiempo hasta que me empezó a molestar y me empezaron de nuevo a llamar Chenta o Tata que es también mi apodo bueno entonces llega el momento ese de los huevos cocidos en el que tú le dices a a tus padres tengo pareja no es asiático no voy a dedicarme a la arquitectura y yo no sé si también ahí en esa conversación dices y voy a dedicarme a mi música y mi nombre es puto chino maricón y entonces me mostraré que ahí os contaba a mi madre se le quemaron los huevos cocidos que ya es difícil que se te quemen los huevos cocidos o sea ese momento en el que dices no mira mi nombre artístico es este puto chino maricón y lo que era un insulto lo conviertes en tu aliado total la verdad es que no lo entendieron hasta hace un año o algo así que de hecho esta vez que volví a Taiwán para ver a mi madre o sea es la primera vez que hablamos de esto porque ya viven tus padres en Taiwán sí 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 o sea justo después de la pandemia decidieron volver y claro o sea de repente lo entendieron todo dijeron ahora entendemos lo que significa la reapropiación y esto de nuevo o sea volviendo hacia atrás lo que habíamos comentado de que el racismo no se hablaba en casa y no entendían ni siquiera eso como para entender la reapropiación de estas tres palabras que a ellos les hirieron durante toda su vida pero que jamás se atrevieron a señalarlo vamos a poner esos 34 segundos de presentación de Puto Chino Maricón la verdad es que es ira acumulada la verdad y en ese momento yo estaba estudiando acerca de la teoría queer y la reapropiación de este insulto y claro o sea como que justamente eso ocurrió un incidente en el metro en el que de repente una persona o sea se acercó y me insultó Puto Chino Maricón como que de repente hizo clic en mi cabeza y dije así es como debería llamarme en el sentido de yo antes de Puto Chino Maricón tenía un grupo punk que se llamaba Twink que funcionaba mal porque o sea no era auténtico no estaba hablando sobre absolutamente nada y yo escribía siempre desde un lugar cómodo que es como pues más estético probablemente que no digo que no sea legítimo pero he descubierto que yo a nivel artístico funcionó mejor a través de la rabia y de repente dije que pasaría si de repente le doy nombre a este proyecto como Puto Chino Maricón y empieza a sacar toda la rabia de la no representación de no encontrar referentes de toda esta rabia pues todo del racismo social estructural institucional que he ido acumulando y presenciando y volcarlo en un proyecto en un proyecto extremadamente DIY extremadamente punk y construido en mi habitación desde luego bueno me he partido risa recordando lo del test de la Bravo y la Super Pop que te dicen quién eres con mucha precisión yo no sé si tú hacías los test de la Bravo y de la Super Pop a ver quién quién eras sin embargo he traído de dónde vienes porque esta letra me ha gustado mucho también de dónde vienes de dónde vienes de dónde de dónde de dónde vienes de verdad de dónde son tus padres que ponen tus papeles en tu documento nacional de identidad de dónde vienes de dónde vienes de dónde de dónde vienes de verdad de dónde son tus padres que ponen tus papeles pues la verdad es que no soy de aquí ni soy de allá ya yo que siempre pensé que paisa no podría ser en un mundo al revés donde iba a conocer lo que habría podido ser pero al final no lo fue no preguntes por qué yo tampoco lo sé extranjera perpetua seré condenado no lo sé ni así ni esa ni de aquí ni de allá condenado no lo sé ni así ni de allá ni de aquí ni de allá esta canción que es bellísima dice condenada a a ser extranjera perpetua ni de aquí ni de allá ni de así ni esa vale tú crees ahora que eso es una condena o es una liberación realmente creo que es una liberación ahora y esto se debe también a mi dentro de lo que cabe privilegio de poder volver o ir todavía no estoy muy muy seguro qué palabra utilizar cuando cuando hablo sobre retornar a o tornar a Taiwán y la verdad es que cuanto más vuelvo que al final Taiwán siempre o sea desde la infancia o sea lo he asociado como esta especie de mega estructura flotante en mitad del cielo un poco como estas ilustraciones de los arquitectos radicales italianos como super arquitects pues al final o sea he vuelto y lo he desromantizado mucho hasta tal punto en el que claramente o sea siento mucho amor por ese país pero a la vez o sea encuentro como también sus sus flaws o sea sus defectos yo creo que eso es algo extremadamente privilegiado y enriquecedor el poder decir al final lo que yo pensaba que era condena lo que habías dicho se ha convertido en una liberación de decir la verdad es que no me siento de ningún lado y eso es lo que lo que más me ha personalizado y caracterizado ¿tú cómo te imaginas dentro de diez años? ¿cómo te imaginas? pero o sea visualízate ay ¿a qué nivel? o sea como en cuanto a trabajo en cuanto a la vida no hazme una fotografía cotidiana estaría me lo invento en la cocina de mi casa con esta vida familiar sentimental con este estudio no sé de repente igual estás haciendo planos de arquitecto arquitecte lo que quieras sí, sí o sea visualízate como dentro de diez años ya que aquel sueño de convertirte en una Spice Girl no pudo ser vamos a soñar dentro de diez años ¿cómo te visualizas? pues la verdad me visualizo como que he pasado por una ruptura con el sueño americano o con el sueño en general ¿no? esta idea de porque al final yo siempre creo que esto viene un poco desde el lugar de querer ser aprobado el querer ser aceptado por la sociedad sobre todo en España porque al final o sea como persona racializada muchas veces sientes como esa necesidad de mostrar todo el rato tu valía yo creo que en ese momento habré llegado a un punto en el que me he rendido y encontraré paz y de repente encontraré de nuevo valor y calma viviendo mi vida ¿no? o sea y sin tener que justificarlo a través de mi trabajo que es una cosa que me cuesta mucho separar todavía a día de hoy pero sí es verdad que o sea me sigo viendo grabando mis temas en mi habitación con la cama completamente descolocada con el micro extremadamente mal aislado y siguiendo contando historias insignificantes cotidianas pero que vienen desde la ira o a lo mejor dentro de 10 años desde la calma ¿no? ¿tú crees puto chino maricón que el público o sea cuando tú empezaste a hacer tu música y viste la repercusión que tenía y cuando vas a festivales o a conciertos y ves a la gente entregada cantando tus canciones a grito pelado aún teniendo esta sonoridad tan delicada ¿no? la gritamos la berreamos ¿tú crees que el público te dio esa primera puerta porque tú ahora estás diciendo que te gustaría ser libre al margen de tu trabajo como si quien te liberó al principio fue el trabajo la música que estamos diciendo todo el tiempo ser aceptado por el público ¿es eso lo que un poco sentiste? ¿que el público te daba esa esa puerta de libertad o de ser tú quien te daba la gana ser? Totalmente total yo creo que la gente que escucha mi música les debo toda mi carrera toda mi vida y mi evolución porque porque a raíz descubrí que yo podía hablar sobre mis experiencias sin tener que llegar a un punto intermedio sin tener que estar constantemente negociando para ser entendido ¿no? y por eso yo creo que gracias a ellos ahora mismo me estoy cada vez más liberando y dentro de diez años ya no necesitarás nada serás tú total yo sí que creo que seguiré haciendo el circo seguiré escribiendo música produciéndola pero desde otro lugar eso sí que estoy completamente seguro sin necesidad de la aceptación ¿no? total yo creo que no vendrá tanto desde como como desde las entrañas sino más bien desde la nada desde como el desde la cotidianeidad desde el como quiero tomarme o sea es lo equivalente a despertarse y tomarse un café esa sensación es decir yo quiero escribir música porque sí quiero hablar de luces y sombras porque sí y eso es para mí la liberación realmente bueno vámonos a un faro me gustaría que me dijeras ¿con quién te gustaría estar encontrarte reencontrarte y qué música estaría sonando en ese faro? yo creo que a mí me gustaría encontrarme con una una amiga de la infancia que se llama Raquel que fue una de mis primeras amigas de Vallecas también y con ella pasábamos horas y horas bailando las Spice Girls en el salón pues cantando karaoke o sea siempre me acompañaba nos acompañábamos en los parques y la verdad es que yo le debo la infancia y la verdad le quiero dar las gracias por por haberme pues haberme hecho sentir incluido ¿no? o sea y nunca haberme cuestionado absolutamente nada creo que fue una de las relaciones más auténticas que he tenido en toda mi vida y creo que ¿qué canción me gustaría como alguna canción de Junco yo creo o de las Spice Girls puede ser Say You'll Be There de las Spice Girls ¿Y Raquel sigue formando parte de tu grupo de colegas? hemos perdido un poco el contacto porque ella se mudó fuera de España a trabajar pero de vez en cuando pues o sea como cada cinco años o cuatro años nos encontramos en su bar y nada o sea es como si no nos hubiéramos perdido la vista pero pero si yo le debo todo y le tengo muchísimo cariño y sí yo creo que me gustaría verla en el faro realmente estaría muy bonita vamos a poner la canción esa imagen de los dos con cuatro o cinco años sí bailados Spice Girls como si el mundo estuviera entero por descubrir ¿no? que es lo que ocurría en ese momento totalmente muchas gracias por estar aquí ha sido un placer de conversación muchas gracias eres una pedazo periodista de verdad qué placer un pedazo artista artiste bueno voy por todos los pronombres así muchas gracias gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veías a Bruce Lee durante mes y medio dando patadas y puñetazos al aire. ¡Uh! ¡Qué desastre! Y es que al final la única manera de ligar era esperar en la barra a los lentos. Un abrazo a Manuel de Hospitalet. Yo tengo la mecha muy corta, el pronto muy malo y encima soy un poco seca. Es que lo tengo todo, manchega de pura cepa, que decíamos la otra noche. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo quiero ser más dulce, quiero cambiar mis maneras. Quiero mirarte con los ojos del gatico de Rec y que tú pienses, ¡ay, qué adorable! Pero nada, hija mía, es que no. Es que Anita Patata Frita tiene unas maneras algunas veces que yo lo reconozco, pero soy incorregible. Que venía yo pensando y es que es muy curioso la manera en que ahora se relacionan las personas. Por un lado las aplicaciones de todo tipo y el otro día nos hablaron de closer, dos maneras de relacionarse muy diferentes y diferentes edades hasta llegar, como decía mi tía, a tener una junterita con vergüenza. O para muy lanzados o para jóvenes muy tímidos. ¿Y qué pasa con el resto? Imagina que tienes tantitanto y tienes dos aplicaciones o todas hasta llegar a Juan y Medio y te llega un ojito de ese y tú ves de quién se trata y es un jovencillo. Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Se habrá confundido? Sales corriendo al encuentro y te partes la cadera y saca, guión peliculero. Esta es mi manera de pensar. Salve y usted la pasión de Mar de Málaga. Buenas noches, gentes del faro. La verdad es que a mí me gusta cocinar y me gusta improvisar. ¿Y entonces qué es lo que surge de esta fusión culinaria? Pues recetas a mi manera. Vamos, que las tuneo todas. No hay ni una que haga literal y es que yo soy de la escuela de mi abuela. ¿Qué era? ¿Cuánta harina necesita? Pues la que te pida la masa. Pues así voy yo. Las cantidades a mi manera. Un beso. Ven a ver el amor. Hace un par de semanas me metí en una famosa plataforma de compras online a buscar unos cordones para mis zapatillas. Desde ese día no hacen más que saltarme en mis redes sociales, vídeos y reels donde me explican diferentes maneras de poner esos cordones a las zapatillas. Y es que jamás pensé que pudiese haber tantas formas. Es flipante. Media tarde estuve ayer haciendo pruebas hasta que al final me decidí por un estilo. Y bueno, mi no enhorabuena a los fareros del Atleti de Bilbao por la copa. Porque bueno, a ver, los del Atleti son un poco pesados y menuda semanita que nos van a dar con la gavarra. Pero hay que reconocer que es una afición que es la leche. Aupa Atleti, un beso escali. Buenas noches, Mara. Buenas noches, Farero. Soy Ainhoa. Está claro que hay maneras y maneras de hacer las cosas. Y aquí, por aquí por el norte, por Bilbao, solo sabemos hacerlo con emoción. Y es que ¿cómo se gana una Copa del Rey? Pues jugando el partido, empatando, jugando una prórroga, jugando una segunda y jugando a los penaltis. Emocionante al máximo. Aquí somos así. Hasta mañana, chicos. El Navarro, un buen lanzador de penaltis. La va a pegar con pierna derecha. La tensión es máxima. Uno, dos, tres, cuatro. La pega Berenguer. Gol. Gol, 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 gol. Gol. De la Atleti. Gol. De Berenguer. Atleti. Chapeldun, Atleti campeón. El Atleti gana la Copa 2024 en la cartuja, en la fiesta del fútbol. A penaltis, el último marcado por Berenguer. El Atleti va a ganar la Copa. El próximo juego. El Atlético de Intensoria. Menos a salvo de un día. Claro que sí. Felicidades. Enhorabuena a todos los que habéis disfrutado este fin de semana de Atleti campeón de la Copa del Rey. Y que no solo está a Enoa, que tenemos también a ratos y a cachos. Cabo, familia Farera. No se me ocurre mejor manera de acabar mis vacaciones que todo lo vivido este fin de semana. El viernes fui al precioso Teatro Arriaga de Bilbao a ver la Comedia de los Errores. Altamente recomendable. El sábado fue mi cumpleaños y lo disfruté rodeada de mi gente. La guinda del pastel llegó por la noche. Qué manera de sufrir. Pero al final la Copa del Rey se viene a Bilbao. Sé que es difícil de entender para la gente que no siente el fútbol de esta manera. Pero para los atletis sales este sentimiento es algo muy especial. Y la verdad es que ya después de 40 años nos iba tocando. Enhorabuena a Mallorca por el papel hecho. Pero la Copa es nuestra. Desde Valladayala a ratos y a cachos. La Copa del Rey se viene a Bilbao a ver la Comedia de Bilbao a ver la Comedia de Bilbao. Pues yo me he acordado que yo veía una serie en Telecinco por hace un montón de años. Vamos que he mirado, digo a ver de qué año era, que no me acuerdo. Desde 2005 la chava. Y que se llamaba Maneras de Sobrevivir. Que tenía un reparto bastante interesante. Era así comedia de esta graciosilla. Así que nada, un besito grande. Buenas noches, bohemias soñadoras de Andalucía. Este de vano, chaval, como si me bajen los contatos que son regalos de la par y me los pagáis todos. Esto es como montar en bicicletas, nada que aprendes. Verás como esta noche acabamos todos en comisaría. Es que no habéis pensado en segurata. ¿A palillos? Vamos, hombre, que no me va a decir a palillos. Pues coño, para empezar, que no entremos. ¡Cabrones! Tiene que haber más seguridad, no van a dejar todo eso a cargo de ella. Llevan tres meses sin pagar la alarma. Solo funciona en alguna ventana. Yo me pusieron para que no chucho para por las noches, pero a perro ladrador, pata en la boca. Buenas noches y buenos días, fareros. Me llamo Marc, el hijo de 34 rotamundos. Deberías estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tu rareza. Pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Canción cantada por Coque Maya Los Rolaldos, que es un referente para nosotros, en nuestra familia. Ahí lo dejamos. Y lo dicho, salud y montañas. Adiós. Adiós. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Muy buenas, fareras, fareros. Este faro se lo dedico a mi trabajo. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Pues que sepas que un día de estos me va a tocar la primitiva y te voy a decir... Adiós, muy buenas. Un abrazo, José Lindo de la Puebla, desde Madrid. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Hola, buenas noches, farincronía. Me he ido a caminar esta mañana dos horas y a la vuelta, con la perrita iba, voy a abrir la puerta de casa y veo que no tengo las llaves. Digo, ostras, que las he perdido. Qué manera de volverme loca. Pero cómo las he dejado dentro de casa. No, no. Empiezas a hacer memoria y digo, bueno, mi madre tiene otra copia. La llamo. Me queda un 15% de batería. Mamá, no te enrolles mucho, que es que me he dejado las llaves dentro de casa. Ay, hija mía, si un día vas a perder la cabeza. Bueno, que voy para allá. No tiene esta voz. Luego me escucharé y diré, ¿y por qué hablas así? Total, que me ha traído la copia de las llaves y efectivamente, me las había dejado dentro de casa. No se puede ir con tanto estrés, porque es una manera de perder la cabeza. Así que, relax. Besos, Maite de la Mancha. Saludos, Mara, equipo y fareros. Me envía Tomelloso, que sigue tocado de la voz y dice que, maneras de hacer el nudo de la corbata, de una vuelta de dos y el Wilson, le enseñó su padre y, por otro lado, menos putines y Netanyahu y más rosendos, maneras de vivir. Buenas noches. Qué ingenioso Tomelloso, que como no puede hablar él, envía a la inteligencia artificial al faro. Bueno, quiero saludar a Marc, el hijo de 34 totamundos, que se ha sumado hoy a la antena del faro. Hola, Marc. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Que vamos conociendo a la familia de la farería. De todo el mundo. Sí. Lo que más me ha gustado es menos putines. Y Netanyahu. Claro. Pero el putines me ha encantado. Menos putines y más rosendos. Sí. Tomelloso, la verdad es que churripuntos para él, ¿eh? Aquí entramos, sea como sea, con el método que sea, de la manera que sea. Muy bien. Muy bien. ¿Qué qué? Muy bien, y qué, pues... Ah, perdón. El suena. Eso, 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 Iba, que querías tú escurrir el bultón. No puede ser. Es que no lo he escuchado, porque estaba haciendo cosas de periodista con puto chino maricón, haciendo cosas de gestiones, de redes, de web y estas cosas que hay que hacer cuando ya todo termina y no lo he escuchado. ¿Me lo puedes poner otra vez, por favor? Sí, además he abierto el faro de otra manera hoy y lo primerísimo que he puesto ha sido el son a la vida. Para animar. Sí. No, con lo... No. O sea... No, para desmotivar. Para animar y sobre todo con esta broma, este humor que me caracteriza. Sí, sí, sí. Hoy voy a abrir el faro de otra manera. Sí, sí, sí. Lo he leído, lo he leído. Entonces vamos a escucharlo. Venga. Uy, yo no sé si puedo hacer la apuesta. Por primera vez creo... Por primera vez en antena. Detrás lo he acertado muchísimas, por eso soy yo una persona aguda. Pero por primera vez creo que puedo acertar en antena. ¿Ah, sí? Así que no lo voy a decir hoy, voy a preguntarlo porque verdaderamente... ¿Juégatela. No lo sé. ¿Juégatela. Mira, Lala está como un tamagotche ahora mismo. Porque no has oído la respuesta. No, 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 no sé lo que es. Voy en blanco. De verdad te lo prometo. Juégatela. Vale, creo que es una máquina de estas para hacer zumo. ¿Máquina exprimidora? Una máquina exprimidora de zumos que están exprimiendo una naranja. Yo no sé qué es, eh. Dani, ¿están exprimiendo una naranja? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo el corazón, pum, 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 por Dios. Así están los oyentes. Claro, a mí me hace sufrir lo más grande. No, a los oyentes también. Hay confianza. ¡Ay, Mari! ¡Jo, por favor! Y tú con el corazón en la garganta. No, no, pum, 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 pum. Ahora siento lo que han sentido los oyentes. Pues me ha sonado total esto, eh. Pues no es un exprimidor. La cosa es que tenía como un poco industrial, como maquinota gorda. Sí. En dos, tiene dos ritmos. Sí. Uno breve y otro largo. Bueno, como yo no puedo vivir con esta agonía, luego lo miro y ya mañana debatimos de otros temas. Y levantar. Venga, Farolillos, ¿a quién o sobre qué? Pues venga, aquí tenemos siempre plazas vacantes para todo tipo de maneras de vivir, de entender el mundo. Siempre y cuando, ya sabemos, compláis unas mínimas normas de igualdad, respeto, coherencia con los pensamientos. Todas estas cosas que ya sabéis. Así que voy a hacer hoy un recopilatorio de algunas de las formas, algunas, que hay muchas, de algunas de las formas de vivir, más variopintas del faro. Vámonos. Entre los fareros tenemos controladoras aéreas, agricultores, investigadoras, técnicos en gestión de residuos, carteras, profesores, gente que vive en el corazón de las ciudades y en plena montaña, que tiene hijos, que no, otros con vasectomía hecha, casados, solteros, triborciados, cis, trans, no binarios, gays, poliamorosos, infieles, lesbianas, de todo. ¡Ay, madre mía! En el faro hay de todo, con sus diferentes maneras de vivir y de entender el mundo. ¡Una maravilla! En el mundo rural tenemos, ya sabéis, a nuestra agrokiller de referencia, a nuestra quechua rural campestre. Botas de goma llenas de barro y materia orgánica. ¡Caquitar de la win! Mallas debajo de pantalones de plástico para el agua. ¡Ole con ole! Una chaqueta de monte que parece que ha sobrevivido al ataque de un oso furioso. En una mano la pala y en la otra mano el toque moderno que me da a mí el móvil. ¡Ser podcast! Este es el outfit del psicoquiler rural moderno. Hace de todo. Lo mismo entrena a su perro para el pastoreo, que te quita las malas hierbas del huerto, que te vende un pack perfecto de bricolaje. Trabajo en una empresa de bricolaje con venta al público. Y os puedo asegurar que no existe nada más aterrador que un cliente, de esos que no saben por qué lado se coge un martillo, después de que haya visto un briconseja de Christian Pielhoff. Yo a veces soy esa persona. Y es que te vienen con ese carro lleno de materiales que no saben cómo usar. Y te dicen, ya me contarás algún truquito para que me quede bien el castillo de tres plantas con foso que le estoy haciendo a mi niña en el jardín de atrás. Todo mal. Ella es esa persona que sabe diferenciar y definir perfectamente todas las herramientas que han salido ya en el Suena la Vida y que a mí me dejan la cara como un cromo de antaño. La amoladora angular, la esmeriladora, una ingletadora, una fresadora... Nada que aportar, por mi parte. No entiendo ni jota. Tal cual, ni jota. Pero ella es bricodoctorada y, por si fuera poco, es la que se encarga de poner de patitas en la calle a todo aquel que piensa que ir a cualquier establecimiento 15 minutillos antes de que cierren es una idea estupenda. Atención, por favor. Les informamos que faltan 10 minutos para el cierre de tienda. Le rogamos terminen de efectuar sus compras y se dirigen a nuestras cajas de salida. Gracias. Hace ya ni sé los años que doy los mensajes de cierre de tienda. Y, la verdad, podían estar grabados, pero no. Son a viva voz. ¿Y qué contaros? Pues que a esas horas que tienes tantas ganas de irte a casa te dan ganas de hacerlo en plan cuenta atrás del despegue del Sputnik. Faltan 9, faltan 8, faltan 7, faltan 6. Menos mal que luego tiene a la bizcocha en casa esperándole con una buena, bonita y original cena. Porque solo en cada de estas maris con tanto glamour se hacen las tortillas cuadradas. He llegado hace poco a casa y me he encontrado que mi chica me ha hecho para cenar una tortilla de patata pero no la de siempre. Hombre, ¿qué va? Se ha currado una tortilla de patata cuadrada. ¿Pum? ¿Cómo? Con un molde metálico puesto en una sartén. El Cristo que ha debido montar para dar la vuelta a esa tortilla no quiero ni saberlo. La que tiene estilo, tiene estilo. Por contra tenemos a Maite de la Mancha. Yo soy urbanita de pura cepa. Y su manera de vestir, como imagináis, pues no es de botas de goma llenas de materia orgánica, pantalones de plástico y chaquetas que parecen que han sobrevivido al ataque de un oso furioso. No, 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 no. Para nada, para nada, para nada. Ella es más estilo martirio, de chándal y tacones, arregla pero informal. Mis amigas, vaya por delante, a ver si voy a aparecer aquí una creída, me dicen que soy muy elegante. Hija mía, vas en chándal y vas elegante. ¿Sí? ¿Seguro? No sé, supongo que sea innato, heredado, genética, pero que voy marcando estilos. Entre las muchas cosas que podría decir de ella, voy a hablar concretamente de su faceta como conductora, porque depende de qué manera termine su día, pues llega a casa cantando a grito pelado un temazo de metálica o una baladita de Víctor Manuel. Me gusta muchísimo conducir el coche como si fuese un caracol, un caparazón. Me subo en él y me pongo la música y me pongo a cantar a grito pelado o metálica o Víctor Manuel o Serrat, depende del día que lleve o el estrés que me quiera quitar. Y tiro millas, tiro millas. Y a veces aparezco en un río, en una atalaya, depende. Pues como Dios. Me encanta que ella viaja como el que sube a los bebés en el coche para que se duerman, sin rumbo alguno, solo pues para hacer tiempo. Aunque aviso a los pasajeros, todo el que se suba, sobre todo en esos días que pintan de metálica, ya sabéis, tendrán que conformarse con las comodidades que vienen de serie. Las chapas a Maite como que le sobran. En el coche, cuatro personas con diferentes temperaturas corporales. Ay, Maite, puede subir un poquito el aire, es que parece que hace un poco de fresquito. Uf, yo tengo calor. El de detrás. ¿Cómo se abre aquí la rejilla? Porque aquí detrás no llega bien el de delante. Es que claro, a mí me duele la garganta porque parece que va muy fuerte. Paro en la gasolinera y a punto he estado esta tarde de decir ahí os quedáis los cuatro que me voy solita. Cero rencor, bebé. Esta es una manera de afrontar las cosas con amenazas. Está perfecto, ¿eh? Una opción para gestionar las amistades tan válida como cualquier otra. Pero también tenemos la de Dana Scali, íntima amiga de la quechua rural campestre, que le dijo que esto de vivir en la montaña es precioso. Una gozadera, esos campos verdes, esos riachuelos vivarachos, esas cascadas, incluso presumiendo de bravura a esos animales que jamás veremos en la capital. Todo fantástico. Pero que si sabe contar que no cuente con ella así, directamente. Un sitio verdaderamente idílico. Bueno, idílico salvo cuando diluvia como si fuese la onceava plaga de Egipto. Tremendo viaje de herida, sufriendo consigo que mi coche suba aquellas cuestas que parecían nos llevaban hacia el apocalipsis. Pero y a la vuelta, me esperaba una etapa del Martín a Dakar. Había dejado el coche con una rueda al aire en un ribazo. Conseguimos sacarlo de allí con los consejos de su marido al teléfono. Yo al mío preferí ni llamar. Cuando yo digo no tengo el horno para bollos, es mejor dejarme sola. Juré no volver nunca más allí. Sí, las maneras que tiene la gente Scali con sus colegas son firmes y contundentes. Pero igual no es todo culpa suya porque su hermana es igualita, igual de delicada, ¿eh? Así que imagino, pues yo que sé, que de maneras algo entiende también la genética. Mi hermana mayor tiene la capacidad de lanzarme unas frases que sientan cátedra en mi vida, oye, como aquella de que la menopausia te pille delgada. Otro día le cuento que tengo un compañero de curro que es un auténtico capullo integral y que en el proyecto en el que andábamos metidos estaba teniendo yo la tentación de comportarme con él como una capulla que no sabía qué hacer. Ay, Dios mío, si la vida es un rato, si hoy estamos y mañana, no, si lo raro es vivir. Ella toda seria me soltó un, hermana, si obras bien siempre aciertas. Y nada, pues ¿qué dice? Como una torta a ayudar al capullo. Pues muy bien. Lindo capullo de Aledí Si tú supieras mi dolor Correspondía Pero López Olamour y Ana Scali que estuvieron aquí la noche que hicimos el faro pijama que vinieron con unos pijamas muy logrados, los más logrados de toda la farería. Con borlita en la cabeza, capuchón, todo, lo llevaron todo. Son amigas, pero es que hablan igual. Tienen un tono parecidísimo. Porque las amigas se contagian, al final el puntito macarrilla, ese que tienen las dos se parecen, tienen un acentillo. Sí, la una cuenta las cosas de ella y su chica, dan a cuenta las cosas de ella y su chico y así nos vamos apañando. Pero yo me he quedado con la duda de saber quién era la que contó lo del cubo de basura que ficha, que tiene fichado todo el valle. Es que lo he buscado, pero... Es que no lo he encontrado. Que tiene fichado todo el valle por cuando baja la basura, que dijo que nunca iba a caer en eso, en el faro espía. Debe estar en el faro espía. Mira, ahora. Se le enciende la bombilla. Bueno, qué más, que tenemos dos minutos más. A ver, tenemos nuevas conexiones desde Tokio. Se han animado, se han animado, se han animado. Y dices, ¿de qué nos pueden hablar? Uy, 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 mira, 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 mira. Mira Tokio. Uy, 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 mira qué cosa más fina. Yo siempre pienso... Una pregunta, ya tenemos... ¿Qué dirán estas canciones? Sí, ya tenemos colgada la entrevista de Puto Chino Maricón ya en YouTube, ¿ya la podemos ver? Ya la podemos ver. Ah, genial. Ahora te cuento un par de cosas de esto. Vale. Bien, tenemos varios audios, así te lo cuento, que nos hablan del cerezo en flor. Entonces, como tenemos que elegir una porque no nos cabe más. Vamos con el tigre de Tokio por hoy. Hola a todos. La temporada ideal para visitar Japón es primavera. Os recomiendo la manera de celebrar el comienzo de la primavera en Japón con los cerezos flores. Nosotros comemos y bebemos abajo de cerezos con mis familias y con mis amigos. Y aparte de en pleno día, no hay nada mejor que disfrutar los cerezos por la noche. Un abrazo, el tigre de Tokio. Los cerezos todo el día. Desayuno, comida y cena. Me encanta. La verdad es que lo de Tokio tiene que ser insuperable. Yo recuerdo que me contó Alejandro hace mil años que fue con Marlango a Tokio. O sea, fue Leonor Guadrini y Alejandro. Y entonces llegan al hotel y llaman a la puerta de la habitación y aparece alguien del hotel con un cerezo de obsequio que tuvieron que dejar allí. Claro, no puede meter en el avión. Pensaba que ibas a decir y le dio alergia que es muy de Alejandro. Pero no, no, no. A ver, por favor, en la sala chango el 26 de abril puto chino maricón y el 20 y 21 de septiembre en el Brava Madrid que va a estar un cartelazo que te mueres por si acaso a alguien le ha entrado ganas de verlo. Pues sí. El Faro con Mara Torres aquí tenemos la canción de Leño la mítica Maneras de Vivir ya la ponía Francino esta tarde a la ventana la escribió Rosendo en el año 81 la habéis cantado muchos de vosotros aunque hemos elegido para esta última hora de El Faro Maneras una versión que grabaron en 2015 M-Clan Urrutia Iván Ferreiro India Martínez y Dani Martín Me sorprendo del bullicio y ya no sé qué decir Cambio las cosas de sitio Maneras de vivir Maneras de vivir No pienses que estoy muy triste Si no me ves sonreír Es simplemente despiste Maneras de vivir GES desde Cantabria Un besito gordo a la gente guapa El Faro Maneras de vivir Voy aprendiendo el oficio Olvidando el porvenir Me quejo solo de vicio Maneras de vivir Maneras de vivir No pienses No pienses que estoy muy triste Si en las ondas no salí Cada vez hay más oyentes Mandando audios allí Me sorprendí del programa La noche que lo escuché Y desde entonces hasta ahora Al faro me enganché Maneras de farear Maneras de farear Besos Ricky Tongui desde Madrid No sé si estoy en lo cierto Lo cierto es que estoy aquí Otros por menos se han muerto Maneras de vivir Rosendo porque ya sabéis que se ha retirado y no dice ni pi en los medios pero escucha esto y yo no sé es que nos lanzamos con cualquier cosa Tengo una plaza vacante Maneras de vivir Maneras de vivir Maneras de vivir Maneras de vivir Voy cruzando el calendario Por supuesto que lo primero que me he acordado es de Maneras de vivir de Rosendo Mercado pero escuchando la primera hora de la ventana he pensado en Maneras de morir que tengo una persona muy cercana que dice ni funeral ni nada Un grifo de cerveza que no falte y de fondo sabina Soy la del máquinas Hola, buenas noches soy Carmen de Huesca Maneras de vivir de los políticos ayudantes novios, etcétera de toda esa plaga que no mordisquea sino que le dan dentelladas a mi bolsillo Maneras que yo cambiaría por las de los ciudadanos que viven con su sueldo que esperan listas de intervenciones quirúrgicas que hacen la compra pagan su alquiler o hipoteca y a veces viven La manera no es que me bonifiquen el recibo del gimnasio para recortar en sanidad Bájense ustedes el 30% de su sueldo y yo decidiré si me apunto o no Su operación bikini es trabajar en un proyecto de aprovechamiento de aguas en contratar médicos en limpiar bosques para que este verano nos vaya mejor a todos los ciudadanos Esa es la manera Larga Vida Alfaro Hola, buenas noches a todos después de un tiempo de retiro Pues yo creo que hoy día nuestros políticos han perdido las maneras La manera de comportarse con educación con respeto con cortesía con consideración y están transmitiendo unos comportamientos a la ciudadanía que no son desde luego no son agradables y lo que están creando es muchísima crispación porque ellos son un espejo de lo que es la sociedad y yo tengo claro aunque a veces también me cabe la duda de que dependiendo de la manera como te dirijas a los demás pues así se consiguen más cosas o menos creo que se consigue más con miel que con hiel aunque a veces no siempre da resultado la miel no se le pueden dar margaritas a los burros Buenas noches a Ascensión Tras escuchar la interesantísima reflexión de Jordi Cruz el pasado jueves sacamos en conclusión que cuando la fama y el éxito engordan nuestro ego la mejor manera de remediarlo es reconocerlo y rectificar pero ojo no nos equivoquemos en este país tendemos a envidiar y a menospreciar de la peor manera posible los logros de los demás en vez de valorar el trabajo realizado que si han tenido suerte que si el contrario era flojo que si le dejaron ganar algo raro habrá hecho y es que así somos a un dos veces campeón del mundo de rallies y tres Dakar les recordaremos siempre el trata de arrancarlo a un 14 veces vencedor en Roland Garros que si se ha vuelto un pesetero a un gran chef que con estrellas Michelin y un programa de televisión se ha vuelto un chulo y un prepotente así ni son formas ni maneras agitando mi vida obviamente hay muchas maneras de ver y de hacer las cosas unas mejor otras peor a tu manera a la mía tú puedes preferir hacerlo de una manera por lo que sea porque si te da mejor no lo sé y yo de otra pero esas personas que piensan que la única manera posible de hacer y de ver las cosas es la suya y el resto no vale nada siento deciros que esas no son maneras de ir por la vida un abrazo soy Capo Macharatese ya estaba yo de menos ascensión el otro día venía a la radio y me preguntaba hace un montón de días que no deja nota de audio pues ya lo he dicho que estaba de retiro también de retiro ha estado unos días Julia ¿qué tal Julia? buenas noches buenas noches ¿la semana de vacaciones bien? sí, sí, sí cuando llegué aquí he pensado jodín que desconexión pero ahora mismo fíjate que me acabo de sentar en el estudio digo si siento que nunca me levanté me he cambiado de sitio ahora estoy a tu derecha pero siento que no me llega de repente ahora me ha venido y he dicho como si no te hubieras ido no ha pasado el tiempo bueno decíamos decíamos decían los oyentes de los políticos que han perdido las maneras que no son formas ya tú has propuesto algo que me ha hecho mucha gracia que es la forma en la que los políticos citan a Machado pero solo a Machado o en general a otros autores Paloma ha abierto los ojos se ha asomado a través de la pantalla de su ordenador y me ha dicho pero ¿cómo vas a sacar cortes solamente citando a Machado? sí, es posible porque yo creo que es el poeta favorito de los políticos de una manera u otra políticos de todo signo y color lo cuelan continuamente sus discursos a veces de manera adecuada otras no tanto yo sé que ahora mismo hay algunos que están pensando un político gallego del Partido Popular que lo citó mal bueno yo os digo que no es el primero que se ha colado al recitar a Machado así que hoy en el rompeolas maneras de recitar a este poeta del 98 era Machado ¿no? que decía envuelto en sus harapos desprecia cuanto ignora la mejor respuesta siempre viene de la poesía la mejor respuesta siempre viene de la poesía dice Pere Aragonés pero yo diría que cabe añadir si lo haces de manera correcta porque Machado es el poeta preferido de la política pero no estoy segura de que al poeta sevillano le hubiese gustado ostentar ese honor sus versos se utilizan a veces como arma arrojadiza y en ocasiones hasta como forma de ganar tiempo en la tribuna y me queda muy poco tiempo pero no creo que el presidente interrumpa a Machado tiene que concluir señor Trillo no interrumpió a Machado ¿no? y eso que los tiempos en el Congreso no se perdonan pero es que el diputado Díaz Trillo había optado por unos versos un poco menos manoseados en la Cámara al menos se había salido del clásico sin ir más lejos la última vez que se pronunció esa frase en el Congreso de los Diputados fue hace solo 5 meses en el debate de investidura de Pedro Sánchez la dijo él mismo y porque como dijo el genial Antonio Machado hoy es siempre todavía aunque en esta ocasión después de haberla escuchado tantas veces así con solo 4 palabras Feijóo quiso continuarla de manera fallida eso sí quien ha introducido la cita de Machado en su discurso no le ha hecho ningún favor a don Antonio dígala completa señor Sánchez hasta en las citas miente usted dice hoy es siempre todavía toda la vida es ahora y omite y ahora ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos esta es la cita completa la verdad es que Sánchez no había omitido nada porque el verso era así hoy es siempre todavía todo lo que Feijóo recitó después no era una obra de un poeta del siglo XX sino de un cantautor del siglo XXI señor Feijóo me la acaban de pasar un colaborador de un tuit de un cantautor español que es Ismael Serrano para decirle que la cita de Machado es la cita válida el añadido que usted ha hecho desde esta tribuna pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado hoy es siempre todavía toda la vida es ahora y ahora pero Feijóo no ha sido el único en meter la pata citando a Machado José Blanco lo versionó de una manera poco acertada pero el camino se recorre andando y más útiles han sido los desliz de Felipe González que se inventó un verso con bastante disimulo un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud 20 años por tierras de Castilla vivida algunos casos que recordar lo que no quería recordar Machado era su historia que no su vida como dijo el expresidente pero le quedó tan creíble como a Josep Borrell cuando cambió un más que un hombre al uso que sabe su doctrina por un más que un hombre al uso que busca su fortuna y ahí en mis venas gotas de sangre jacobina pero mi verso brota de manantial sereno porque más que un hombre al uso que busca su fortuna soy o quiero ser en el buen sentido de la palabra bueno Borrell creería que si rimaba nadie se daría cuenta pero lo cierto es que su gazapo quedó guardado en el archivo todo pasa y todo queda para evitarlo mejor no dejar nada en manos de la memoria y llevar los discursos escritos y bien revisados pensando también aquello que decía Antonio Machado más otra España nace la España del cincel y de la maza con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza aunque eso no texima de las críticas no por recitarlo de manera incorrecta sino de manera descontextualizada de como lo querría su autor acaba su discurso leyendo a Machado yo estoy convencido que a Machado no le hubiera hecho ni puñetera gracia así golpe a golpe verso a verso en el congreso se empeñan en seguir invocando a Machado aunque a veces no sea de la mejor manera menos hipérboles menos citas y como dijo Machado acepte el resultado y espere su turno si es que a Dios se le deja que bueno y no bueno que decías decías en el texto que te apuntes bien las citas o que quien te escriba el discurso lo escriba continuo y sabiendo lo que dice y sabiendo a quien cita y de donde sale esa cita en el caso de Fijo yo creo que fue un whatsapp poco revisado en el calor del debate de repente alguien le envía un whatsapp le dice pues replícale esto y el pobre sale ahí y hace un ridículo espantoso pero bueno sí pero está muy bien estos toques Machado nos da la política pues nada como diría Machado más Machado y menos política menos política como la de ahora que ya hemos hecho 20 veces que todo es política exactamente hasta levantarte por la mañana y tirar de la cadena si eso lo haces es porque hay política que citando a Rufián yo te voy a decir como diría Machado pues hasta mañana Lucas hasta luego adiós vamos al otro tema que tenemos preparado para vosotros en este Faro Maneras porque yo no sé si alguna vez en vuestra vida habéis soñado con con haceros mayores de una forma distinta o vivir de una forma distinta al haceros mayores o sea en lugar de ir a una residencia o quedaros en vuestra casa con alguien que se ocupe de vosotros si lo necesitáis yo no sé si aún no habéis fantaseado con la idea de residir en una especie de urbanización pero solo con gente de vuestra edad porque yo sí he pensado eso alguna vez lo he pensado con mis amigos de que mucha gente de mi entorno lo ha pensado alguna vez entonces esta posibilidad que sepáis que ya existe en España en lugares como Travensol hemos invitado a José Pedro García porque vive allí José Pedro ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches a todos ¿qué tal? José Pedro ¿cuántos años tienes? lo primero si te quiero preguntar por esto sí en años 72 en siglo 0,72 de joven vale entonces cuando todo esto que yo he dicho en la entradilla lo de fantasear con la idea de irte pues no sé cuando eres joven te vas a una urbanización donde todo el mundo pues es como tú joven primera casa llegan los primeros bebés vale si tú habías fantaseado alguna vez con hacer eso pero con gente mayor o sea con gente como tú de tu generación ¿lo habías pensado? sí sabes que cuando te vas haciendo te vas acercando a la edad de jubilación con los amigos entre cerveza y cerveza se acaba saliendo el tema de oye y si nos hacemos una casa común nos vamos a vivir todos allí a ver qué pasa y tal ya nos hacemos viejitos juntos y así no tenemos que ir a las resistencias que conocemos total que las referencias que tenemos no son excesivamente positivas y qué problema encuentro yo que suele ser como un deseo de esto que hay pendiente asignatura pendiente luego salir de casa dejar tu sitio en fin ese paso definitivo es un poquito más difícil pero es verdad que la fantasía existe y hay gente y hay gente que se atreve todavía más y además de fantasía ya empieza a plantearse como una especie de utopía y empiezan a decir a ver en qué condiciones qué podríamos hacer para vivir de una forma de una manera diferente diferente claro por ejemplo mis padres que tienen 76 años ellos lo piensan con sus colegas y si nos vamos todos a un pueblo y nos alquilamos todos una casa en el mismo pueblo un pueblo pequeño y tal lo que ocurre en este caso es que la fantasía se convierte en realidad que es en esta manera de vivir que llamáis co-housing o sea como convivencia en casas o como es esto como lo traducimos José Pedro en realidad es más bien el revés nosotros esto lo llamamos una vivienda colaborativa en cesión de uso luego comentamos lo de cesión de uso vivienda colaborativa lo que pasa es que el término acuñado internacionalmente es co-housing que hace referencia a vivir colectivamente en casas comunes es un término en inglés y es como tantos otros que hay y es internacionalmente acuñado pero queda más evidente si hablamos de colaborativo porque finalmente esto es posible gracias a la colaboración de todos y cada una de la gente que decidimos convivir juntos vale tú eres coordinador de la comisión de comunicación de Travensol que es uno de estos co-housing o de estas viviendas colaborativas ¿cómo se hace José Pedro? laborioso el problema es que es una cuestión laboriosa la idea inicial es muy atractiva porque fíjate cuando te planteas ¿qué pasa en la residencia? en la residencia muchas veces acaba la gente que la llevan porque lo necesitan porque ya en su casa de antes ya no pueden seguir viviendo aquí sin embargo en este tipo de experiencias lo que hacemos es decidir nosotros cuando no lo necesitamos y lo decidimos nosotros ahora esto finalmente tiene que tomar una forma esta forma nuestra es de cooperativa de viviendas vale entonces a ver tú montáis hay una cooperativa que entiendo que gestiona y organiza en este caso Travensol aunque habrá más entonces tú te apuntas a la cooperativa y os apuntáis unos cuantos como las cooperativas que hay cuando tienes 30 o 40 años tú la constituyes y cuánto cuesta o sea esto no es gratis cuánto cuesta inicialmente la inversión que hubo que hacer aquí para hacer este centro social de convivencia de mayores fue de alrededor de 8 millones de euros 8 millones de euros es mucho dinero entre 54 apartamentos pues salió a 145 mil euros es que entonces pero esto es todo privado quiero decir tuvimos que comprar el terreno tuvimos que urbanizarlo tuvimos que construirlo y entonces todo esto nos ha costado ese dinero bueno y luego las infraestructuras que esto lleva pero bueno 145 mil por vivienda y tenéis una casa que es como una habitación grande una zona de estudio una especie de apartamento grande bueno vamos a ver muchísimo más que eso muchísimo más que eso mira aquí tenemos alrededor de 6 mil metros cuadrados construidos vale si tú lo divides entre 54 apartamentos nos salen alrededor de 124 metros cuadrados por apartamento eso es lo que yo he hecho he cambiado un piso de 90 metros que tenía antes por entre comillas uno de 124 metros que tengo ahora solo que la mitad de esos 124 metros 60 metros cuadrados más 7 de terraza lo tengo para uso individual perdón privado yo vivo con mi mujer con Carmen Carmen yo vivo en 60 metros cuadrados y 7 metros de terraza pero los otros 60 metros cuadrados lo tenemos compartido con los demás es decir que tengo a mi disposición alrededor de 3.000 metros cuadrados que comparto con otros compañeros porque la idea básica es compartir ¿vale? ¿tenéis comedor común? ¿tenéis piscina? ¿qué tenéis? ¿tenéis comedor? sí la llamamos baño terapéutico porque no es una piscina en plan lúdico una piscina bueno donde aproximadamente ahí hacemos actividades de hidroterapias tenemos un gimnasio tenemos varios talleres tenemos un salón comedor multiuso enorme no sé yo esto tranquilamente puede tener 800 metros cuadrados José Pedro Carmen y tú venderías vuestra casa ¿no? venderías la casa que teníais para pagar este dinero y luego ¿esto es vuestro? no esto no es nuestro esto no es vuestro es de la cooperativa yo no soy propietario efectivamente cuando dicen oye pero la escritura no 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 perdona aquí no tenemos escritura esto es otra manera de vivir y también de poseer de hecho yo lo único que poseo es el uso de los espacios el mío que es particular con Carmen y el que comparto con mis otros 53 apartamentos nos ha sumado 80 compañeros los que estamos aquí conviviendo pero es que yo no tengo necesidad de poseer nada porque yo tengo necesidades de usar ahora ese dinero lo he tenido que poner porque esto es una empresa cooperativa y quien salió del apartamento que yo que yo estoy ocupando ahora pues recibe esa cantidad que él puso esos 145.000 que él puso originalmente pero y si os morís ¿quién se queda con eso? exactamente en caso de fallecimiento ya los estatutos lo preven todo esto pasa a los herederos legales los herederos legales tendrían que demostrar efectivamente su derecho de herencia y íntegramente pasa a ellos salvo que alguno de ellos cumpla las condiciones de ingreso que si es tener entre 50 y 70 años y deseara continuar en ese caso pasaría directamente a ellos ¿y luego al mes tenéis que pagar algo? pues mira aquí los gastos son por apartamento entonces los apartamentos son de uso individual o de uso compartido doble yo concretamente con Carmen estamos pagando este mes han sido alrededor de 1.280 algo menos de 1.300 euros los dos en el apartamento ¿vale? no por persona los ingresos son un poquito más baratos alrededor de 1.100 euros es un poquito menos no demasiado es que la mayor parte de los servicios no son individualizables y entonces no hay una gran diferencia pero pasa como siempre vivir en pareja es más digo agradable muchas veces y más barato que vivir separados ¿vale? entonces a ver está tirado 1.200 1.500 euros bueno es que encima tenéis cine sábado y domingo cine club los jueves audiciones musicales una vez al mes biblioteca con charlas y conferencias vais a Madrid al teatro hacéis fiestas en el comedor habrá mucho salseo José Pedro ahí ¿eh? habrá mucho salseo mucho salseo bueno a ver aquí con las fiestas los bailes está mucho cachondeo hay gente marchosa hay gente marchosa aquí en Prensón y mira que bueno somos bastante mayores yo formo parte digamos del tercio inferior de edad ¿sabes? piensa que somos 80 personas que la edad media está prácticamente en 80 años que el más joven entró con 62 y el mayor tiene ahora mismo 91 años estamos conviviendo dos generaciones lo que pasa es que a partir de una cierta edad ¿sabes? ya eres capaz de compartir con compañeras y compañeros bastante mayor que tú en condición casi de igualdad y luego como tienes una libertad absoluta para entrar y salir unizar viajes y tal aquí hay mucha marcha se sale muchísimo se viaja mucho ¿sabes? ¿qué pasaría José Pedro si de repente alguien se convierte en una persona dependiente de los vecinos de los que estáis en estas viviendas? eso pasa porque con estas edades evidentemente la biología no perdona ya tenemos cuando comenzamos a vivir aquí bueno yo en ese momento no estaba yo me he incorporado yo soy de la segunda generación tenemos en total hay unos 7 dependientes entre grado 1, 2 y 3 que es que no es ni un 10% de las personas que estamos para una edad media tan elevada pero eso pasa tenemos una zona sociosanitaria donde está previsto la atención especializada para dependientes particularmente suelen ser talleres ocupacionales fisioterapias actividades que que permiten atenderlo individualmente porque sabes que no es lo mismo dependiente de grado 1 de grado 3 la comisión de dependencia se encarga de hacer un PIA junto con la gerencia y los informes médicos de los que dispongamos pero no se tienen que ir no se tienen que ir no aquí no se tiene que ir nadie en asamblea se decide en asamblea se decide que hacemos ante esa situación efectivamente ya se ha formado la comisión de dependencia ya se ha organizado los estatutos que recogen tanto estatutos como reglamentos de FEM interno recogen la atención que se va a prestar a estas personas y hasta ahora el único problema que se nos ha planteado realmente es un problema de decir a ver si esto es una casa en una casa puede estar una persona toda su vida y en un momento si tiene necesidades hospitalarias eso no se puede prestar aquí porque esto no es una residencia no es un hospital y si hay problemas de demencia de tipo disruptivo es decir que altera seriamente la convivencia esta persona hay que buscar un sitio donde sea atendida porque esto es una casa muy viva entonces no es una residencia no tenemos médicos o enfermeras aquí la gente acude a la seguridad social o a las compañías aquellos que son funcionarios por ejemplo y han tenido atención a través de compañías pero se usa la sanidad pública o quien quiere la privada pero no esto es una casa es una cooperativa de viviendas por tanto aquí no hay médico no hay es verdad que hay compañeras que son enfermeras y que eran enfermeras y siguen siendo tienen una vocación increíble es como una urbanización para la gente de la misma edad para señores solo que está todo muy próximo efectivamente porque hay una cosa fundamental que es la soledad hay que intentar evitar la soledad en la medida de lo posible ese problema está resuelto en la vivienda colaborativa al menos está resuelto en la vivienda y de qué manera pues porque es que estamos muy próximos los unos de los otros la mitad de los espacios son de sus partículas y la mitad son compartidos entonces tú sales al pasillo y te encuentras un montón de gente con la que tienes que compartir tus preocupaciones tus historias tus malestares y si necesitas ayuda es que cualquiera te pregunta oye voy a Tornelaguna ¿quieres alguna cosa? ¿neceses algo de la farmacia? ¿voy al mercadillo? bueno hay un apoyo bastante importante José Pedro García sí José Pedro García muchas gracias por contarnos cómo se vive en estas viviendas colaborativas con tu experiencia en Trabensol muchas gracias muchas gracias a ti esta manera es muy saludable por favor muy recomendable acercaros acercaros si queréis venir a visitarnos ya sabes tiene muy buena pinta te lo digo sí sí muchas gracias gracias un beso chao un buen anoche besos buenas fareras fareros malo y equipo al escuchar el tema manera me acordé del manierismo de manera en italiano maniera y de manera manierismo dicho estilo nació en Roma sobre el 1520 requería equilibrio refinamiento y sofisticación curioso curioso es que el manierismo se podía expresar de distintas maneras según la zona y también porque cada autor podía aportar particularidades a sus propias obras fue un estilo artístico para personas entendidas en la materia y nace para que la obra de arte fuese creada para ocupar un sitio en una galería el manierismo no nació para sustituir el renacimiento sino que se caracterizaba por tener gustos más refinados besos lavar al letrador buenas noches fareras y fareros hay muchas maneras de tratar a las personas pero siempre pienso y digo que trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti haz lo que te gustaría que hiciesen por ti y esas son las maneras no hay otra Caicu desde Cepedilla hola Mara equipo fareros fareras pues a mí me ocurre una cosa y es que tengo unas maneras de ser que me sacan a mí misma de quicio entonces claro intento cambiarlas porque como me sacan de quicio y me gustaría ser de otra manera pero por otro lado pienso claro pero si cambio mi manera de ser voy a ser otra persona y eso lo aceptaré o no lo aceptaré total que mira al final me quedo con mis maneras de ser y quien me quiera aguantar que me aguante un beso hay maneras y maneras y una de las peores maneras es el trato que se le da al campesino en los medios de comunicación y por parte de los políticos los medios de comunicación se han olvidado que el campo ha dejado la boina y se ha instalado en las ciudades y hacen de ellas un aire irrespirable e impuro y por parte de los políticos es ignorarlos en la más absoluto olvido como canción propondría a ti a tu belleza tan particular a esa manera tuya de mirar desde las tierras olvidadas con un abrazo de una manera muy especial para toda la farería el cabrero larga vida al faro mi hijo ha tenido números en la cabeza desde que nació ya con tres años iba en la parte de atrás del coche fijándose en las matrículas y encontrando patrones que sólo él veía ahora estudia matemáticas a mí me pasa lo mismo con las palabras me encanta jugar con ellas busco combinaciones que suenen bien que se adapten al registro ni chabacanas ni pedantes ahora soy profesor de idiomas parece que las vocaciones se llevan dentro desde la infancia una de estas palabras que me encantan es el adverbio sobremanera evitas abusar de las tan manidas mogollón un montón mazo una pasada cantidad etcétera eso sí de usarla que sea con corrección me pitan los oídos cuando escucha locutores decir esto me molesta en sobremanera sobremanera significa en extremo por lo que no tiene sentido la preposición menudo rollos he soltado soy Oscarini el riojano granahino buenas noches amigos del faro de manera habitual escuchaba eso de que hay maneras y maneras como si unas fueran las correctas y otras no y claro bloqueo vas creciendo que ya no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal y como puedo saber si mis maneras son las buenas pues nada menos mal que los viajes las lecturas la socialización las experiencias todo el camino de la vida vas aprendiendo y descubriendo que hay infinidad de maneras de hacer las cosas y que se puede conseguir el mismo objetivo y llegar al mismo sitio así que a emponderarse a defender la manera de cada uno y que juntando maneras las metas son infinitas maneras de vivir un besito para todos de una palentina por tierras navarricas hola fareros mara y equipazo creo que las maneras que nos relacionamos con el mundo son decisivas cuando das con alguien pausado con la misma quietud que tú que alaba y no critica que no vive en la queja ni en la envidia que vibra con tu misma energía que es generosa con el sentido del humor que habla sin aspaviento sin actitud yo digo que esas personas están en paz con ellas mismas y con el mundo y además esas personas son oro puro un beso con la chica espacial buenas pues me gustaría que me permitiese y hacer un pequeño menaje a todas esas mariquitas travestis transsexuales que se mostraron y se muestran libremente con su amaneramiento su feminidad y que han sido el verdadero buque insignia de la visibilidad del colectivo partiéndose la cara y llevándose todos los palos por ser el cabeza de turco estando denostada siendo maltratada solo se les permitía ocupar espacios de entretenimiento siendo un poco el bufón de todo el mundo el accesorio y ya está bien la plumofobia no deja de ser una rama más del machismo transversal que nos afecta a todos como sociedad está dentro del propio colectivo solo se premia al macho hegemónico y a lo canónico y por favor hay que dejar respetada y vivir a todo el mundo en diversidad desde niños y les quiero dedicar la canción de Rafael con del Titi libérate este beso para ellos y ojalá un día el faro pluma con todas sus acepciones un abrazo del sur de Granada en las calles las pintadas están de moda hoy en día verde negra y colorada pidiendo la autonomía hoy mismito he visto una que me llegó al corazón tenemos que revisar si hemos hecho el faro pluma ahora mismo yo diría que sí pero no sé igual no me ha gustado mucho que la bala letrada trajera este faro manera el manierismo ese estilo artístico del renacimiento tardío que tenía que ver con el refinamiento también en la literatura o sea en el arte en la arquitectura en la literatura y también me ha gustado mucho la aclaración que ha dejado Escarine con respecto a sobremanera no hay que utilizar la preposición en sobra porque sobremanera es en extremo entonces no podemos decir en sobremanera sino solo sobremanera esas explicaciones que nos refrescan la memoria o nos enseñan cosas me gustan mucho Paloma ¿qué tal? buenas noches buenas noches te quedas así un poco no no me encanta cuando hacen correcciones lingüísticas para refrescar y para aprender como bien dice sí y luego esto que decía Monse y que decía más de una oyente claro yo soy así si quiero cambiar mi manera de ser ¿por qué? no me gusta porque soy demasiado brusca porque me gustaría ser más dulce de decir las cosas decíamos no sé si dejo de ser yo yo creo yo creo que hay que hacer un esfuerzo por cambiar un poco para ser mejor persona claro la cosa el error yo creo que está cuando cambias por los demás claro cambias para encajar cambias para gustar no tienes que cambiar para gustarte a ti mismo te estás viendo una versión de ti mismo que no te convence ahí tienes que cambiar que una persona te dice oye pues a lo mejor deberías cambiar eso de ti mismo pues tú lo analizas y dices esto hace daño a mí hace daño a los míos pues venga cambio esta manera mía o lo intento o lo menos por lo menos lo intento claro pero cambiar por los demás por encajar simplemente a mí eso me parece un error que comentemos muchas veces pues sobre todo cuando somos adolescentes pero yo creo que hay cierta edad en la que uno ya es tal cual es ahora odio esa frase de es que yo soy así esta es mi manera de ser ya en el sentido negativo ¿no? ya sí sí no es que yo es un tema que sacamos en la barra decir las cosas de malas maneras o decir las cosas de cualquier manera no es que yo soy así no amore pues cambias tienes que ser educado ante todo sí y si educado no es tu manera de ser así que replanteate un poquito la vida por favor y la gente y la gente te ha ido por ahí la gente ha ido por ahí porque fíjate ha sido una barra muy dirigida por las grandieras de esta noche porque estamos hablando de hacer las cosas de cualquier manera hacer no decir sino hacer y una grandiera como que no se había enterado muy bien ya empecé a hablar de decir las cosas de cualquier manera y digo pues esto es mucho mejor que hacer ¿no? por este tipo de discusiones de si se puede confundir decir las cosas de cualquier manera de forma maleducada con la espontaneidad o sea ese debate decía una cosa ascensión ella se refería un poco a la política aunque no sé si luego lo ha relacionado también con la vida cotidiana decía las cosas se pueden decir con hiel o con miel pero a veces la miel no funciona dice que a veces hay que ser duro sí yo creo que no yo creo que la miel casi funciona mejor siempre hombre que yo tendría que tomar ejemplo pero bueno a mi me cuesta cambiar pero intento pero yo por ejemplo a mi me pasa con mi padre cuando mi padre nos dice las cosas serios y sin ningún tipo de grito por medio ahí es donde te cagas encima la tranquilidad ahí es donde está el verdadero peligro y luego también nos está hablando del vestir de cualquier manera pero en el sentido positivo ¿qué quiere decir esto? ese día que vas a bajar al perro que vas a comprar el pan y te pones cualquier cosa te miras al espejo y dices madre mía que bien me ha salido esto como el moño que te hace en tu casa para estar por ahí en tu casa y luego te lo quieres poner te ha salido también que dices oye para salir un día esto me tiene que salir igual no te sale igual como en la vida de cabrillo voy a tirar ponerme lo primero lo primero que he pillado del armario unos vaqueros y una sudadera ¿para ti vas bien o no irías ahí? hombre depende del día depende de cómo me sienta ese día o sea yo creo que influye más que lo que llevas puesto es cómo te sientas cuando lo llevas puesto pues hay veces que me siento muy bien porque digo joder que mona estoy y otras veces que digo joder pues ya me podría haber arreglado un poquito coger lo primero que pillo pero normalmente es mal para mal a veces cuando bajo los perros me acaba gustando el outfit la verdad se lo guarda todo me lo guardo entonces se hace la foto outfit es que para mí es muy importante ir calentita porque soy muy friolera entonces para mí ir de cualquier manera es ponerme cualquier cosa pero ir calentita decir las cosas de cualquier manera es algo maleducado la sacamos a espontaneidad yo creo que de cualquier manera va en forma negativa porque no es lo mismo que sinceridad a cualquier manera porque de cualquier manera puede ser negativamente hay una delgada línea entre ser sincero y ser estúpido puede ser sincero pero hay ciertas cosas una vez alguien me dijo yo solamente digo la verdad si es algo que se puede cambiar en tres segundos tipo si alguien se ha hecho un tatuaje tú ya no le puedes decir que el tatuaje está feo porque no lo va a poder cambiar o sea en tres segundos entonces ahora si por ejemplo alguien te dice oye mira yo que sé está bien si me pongo así de esta manera con el paraguas no porque te va a dar el aire ah vale pues me doy la vuelta ya está lo del moco por ejemplo claro tienes un moco pues me lo quito o sea claro claro entonces de cualquier manera sería pues cuando dices lo de ah que tatuaje más feo chica no no digas eso en sí me gusta mi vida pero muchas veces sí que digo eres joven aprovecha el momento no te reprimas tanto que hay veces que me reprimo de hacer cosas por miedo a hacer algo mal o qué dirá más que nada lo que piense mi familia cambiaría un montón de cosas y no las hago no por miedo al que dirán sino porque por la estabilidad me da muchísimo miedo perder la estabilidad que tengo en plan con tu trabajo que si tal es como que me gustaría cambiar pero jopetas y si me quedo en el paro y si no consigo nada y si ahora esta estabilidad que tengo la pierdo y vale a lo mejor soy feliz dos meses pero y luego qué y luego estoy en el paro y me como los mocos y paga la casa que no te digas hacía viento ¿no Paloma? que se oía un montón el viento y te han dicho lo del paraguas que se pone del revés el ejemplo era porque un minuto antes estábamos hablando y de repente el paraguas del revés tenía que guardar el micro en el bolsillo bueno un show pero que gracias a esa mini conversación que habíamos tenido antes pues ya había confianza se han reído me han ayudado y hemos podido seguir haciendo la barra si ha sido un poco gracioso a la vez que vergonzoso pero bueno que es la gran vía siendo un poco así de gracia en directo ¿no? y hemos estado hablando de maneras de pensar también maneras de pensar sí pero en el campo sentimental es decir tú empiezas una relación empiezas a conocer a la persona y resulta que su ideología y su forma de ver la vida no te convence ay qué buen tema este pues claro a ti te atrae alguien empiezas a salir te encanta y cuando vienen temas delicados bueno delicados no son temas relacionados con la política entonces te das cuenta de que no piensa en absoluto como tú hasta luego maricarme ¿a qué han dicho? ¿ah sí? sí a ver o sea que a ti te guste más el luce a mí es helado pues no nos influye en nada pero por ejemplo que a ti te guste la tauromaquia y a mí no sí que tú yo que sé whatever ¿sabes? o sea para mí una persona y esto es muy relativo pero bueno yo no saldría con una persona que fuma por mar a mí es súper importante o sea porque yo no querría que la casa oliera a tabaco por ejemplo ni yo que sé en general no me gustaría ser fumadora pasiva entonces no saldría con alguien que fuma en plan tener hijos o no tenerlos casarse o no casarse eso son cosas que hay que hablar piensa que va a cambiar la gente no cambia entonces aunque tú quieras y de eso esa persona jamás va a cambiar a ver la gente sí cambia pero no en cosas o sea la gente cambia cuando quiere cambiar uno mismo y no por nadie claro claro exacto exacto sí pero por eso que no cambian por el resto pero si puede o sea alguien puede mejorar como persona claro cada vez está el debate de queremos hacer cambiar a los demás exacto o encontrar a la persona que nos gusta si tú estás con alguien es porque te gusta esa persona si esa persona luego decide cambiar ciertos aspectos de su vida que no le van a hacer bien a él a esa persona misma porque pues no por ejemplo si eres mal educado pues mejor que no seas mal educado ¿no? por tu propio bien porque si no no vas a estar con nadie pero querer tú cambiar a la persona yo creo que no es quererla o sea ¿y tú? es que me voy o sea a mí si algo no me gusta pues cojo y me voy porque es que no voy a poder ser yo misma porque voy a pensar esta persona si hago esto va a pensar que soy tonta o que ¿por qué me comporto de esa manera? y no voy a poder ser yo voy a estar más pensando en lo que piensa esa persona y voy a estar cohibida si no coincido con los ideales de otra persona es que poco más no tiene futuro la relación bueno claro es que ideales son palabras mayores un poco sí aunque esta oyente que decía yo por supuesto no saldré nunca con nadie que fuma una tiene algunos principios y luego la vida te enseña a cambiarlos porque siempre te sorprende y entonces ¿quién te dice que no te veas a enamorar de verdad de alguien que fuma? todo lo que dices nunca yo nunca yo nunca cuidadito no escubas para arriba que te caen el ojo claro exactamente mucho cuidado con lo que lanzas que luego te caen pues sí en forma de escubitazo en el ojo sí sí es que decimos las cosas muy rápido pero luego la vida si yo quiero es muy larga claro es categórico que de pronto otra vez te dice cuidado que está muy bien tener las ideas claras ahora está muy bien cuando alguien para bien te las cambia yo nunca tendré una razón a distancia toma yo nunca saldré con alguien que iba en el campo porque yo soy súper urbanita y te enamoras del que vive pero así con el cabrero en las montañas olvidadas ahí que te vas a hacer queso sí es así y te ves haciendo queso y estás encantada de la vida y que nadie te saque de ahí 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 yo un músico y yo un artista no toma y al siguiente al siguiente es que la vida es muy caprichosa la vida es caprichosa sí estoy perdidísima los lunes con no sé cómo vais con los Juegos de Dibes si solucionasteis ayer si no todos los Juegos de Pasado solucionamos aquella que nos ha mantenido en vilo casi una semana aquella de ¿cómo la vio? la de la alerta nacional alerta de seguridad nacional alerta de seguridad nacional despacho sí sí ayer se solucionó por fin y tuvimos tiempo de plantear una que nos ha propuesto Juan Apunto Martínez es que no quiere desvelar el A porque le gusta cuando suena Apunto Juan Apunto Martínez ha escrito esto la alineación a ver un hombre está en su casa está revisando en su móvil la alineación del equipo el equipo de fútbol que él sigue que había jugado un partido la noche anterior y de repente cuando llega el último jugador comprueba extrañadísimo que eso es imposible que es imposible que ese jugador formara parte de la alineación así que inmediatamente tiene que llamar a la policía y ya se acaba ahí el planteamiento sí ahí está la paradoja o sea tú puedes pensar se han equivocado los que han escrito la alineación no no la cosa le obliga a a este protagonista a llamar a la policía entonces porque ve que es el nombre de un delincuente no no está bien está bien tirado ayer empezaron a preguntar causas por las que ese jugador no tendría que haber formado no podría haber formado parte de la alineación como si estaba lesionado ayer fui diciendo creo que no creo que prefería decir que no pero podría decir que carece de importancia fíjate una pregunta muy buena muy interesante que hicieron es si hay suplantación de personalidad y tuve que decir a eso que sí pero que ese sí les iba a despistar más que ayudarles una pista que despista sí me encanta nosotros las usamos mucho en eso la pista es que despistan totalmente la pregunta es muy buena quiero decir hay suplantación de personalidad en esta historia sí pero ese sí es muy probable que no ayude a la investigación la pregunta es buena pero es mejor la respuesta es mejor la respuesta lo que se saca de información de la pregunta esa tengo mañana un verbo de los más amplios que hemos tenido en los mil y pico temas del faro y que después de mil y pico temas del faro te parece imposible que no lo hayamos hecho ya yo creo que eso lo podría decir todos los días correcto de aquí a final todo el tiempo que lleva el faro es que yo creo que esa es la prueba del 9 quiero decir si cuando se proponga la reunión en la que propongáis no sé tormenta e ideas sobre temas la que la opción elegida no tiene esa coletilla es que no es buena por ejemplo hemos hecho lluvia pero no hemos hecho tormenta que acabas de citar tú tormenta 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 no la hemos hecho y pluma que decía un oyente no recuerda si has hecho pluma pluma estoy segurísima de que hemos hecho pájaro y estoy segurísima de que hemos hecho ave pero pluma pero me pregunto si hemos hecho pluma y me extraña mucho no haberla hecho bueno pluma estilográfica pluma de los animales la pluma como citaban algunos oyentes la plumofobia esta pluma que era la manera de decir que alguien tenía un amaneramiento que también durante este faro nos hemos encargado de decir que eso ya está pasadísimo pero no ahora mismo no lo sé y nos guiamos por algo que han hecho los oyentes que ha hecho un oyente nuestro Lujo 6 con la ayuda de Santiago de Madrid es nuestra guía y nos sorprende mucho de repente poner el faro que vamos a hacer mañana y que no lo hayamos hecho todavía que es un verbo me has dicho es un verbo cortísimo puede que sea el más corto de todos los que hay si no me equivoco es el más corto de todos los que hay ir ir y el más amplio tiene casi 40 acepciones en el diccionario de la RAE porque el verbo ser sí que lo habéis hecho sí pero ya serían tres letras no 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 antes de que dijeras que era el más corto estaba pensando ir ir utilizamos casi todo no pues no no lo hemos hecho hasta ahora ya te digo tiene casi 40 acepciones en el diccionario yo recuerdo una palabra sustantivo que llegó casi a 40 que es la palabra tabla 40 acepciones tiene en el diccionario 40 definiciones la palabra tabla pero ir tiene 42 o sea gana por goleada en ir es posible que le puedas preguntar mañana a Francino si él tiene dudas a veces de cómo lo utiliza porque los catalanes habitualmente lo utilizamos mal a ver en castellano tú me invitas a mí me dices vendrás a la fiesta vas a venir a la fiesta vas a venir a la fiesta entonces yo cuando lo utilizo mal en catalán o sea al hablar castellano es cuando te te respondería sí vendré en lugar de sí iré y entonces esa es una a Emma Vallespinosa también veo que sufre a veces con estas cosas bueno por ejemplo dónde irías ahora mismo de dónde no te quieres ir nunca hay que ser original sí eres el último en irse a casa con quien vas al gimnasio a mí esta me encanta ir al grano ir sobre ruedas si me queréis irse si me queréis irse si me queréis irse ve yendo ir de sobrado a Pamplona hemos de ir con una bota con una bota a Pamplona hemos de ir ay es que vas pisando huevos ir pisando huevos irse con la música a otra parte es que hay mil es que hay mil cuando todo va sobre ruedas ¿no? ir sobre ruedas cuando has hecho un cuadro es que hay mil madre mía bueno que te puedo decir después del programa de mañana ya te darás cuenta de que hay diez mil porque los reyes si me queréis irse no se nos ha ocurrido es buenísima hay que ponerlo claro eso hay que ponerlo en la promo incluso si me queréis irse es ese obligado cumplimiento hay camisetas y todo podríamos sacar una entrevista de cómo fue aquella boda claro ¿eh? cómo fue aquella boda multitudinaria a Lolita que casi no dejan casar a Lolita a Lolita a Lolita Lolita tendrá mucho que contar sobre eso bueno ¿sabes que ha estado aquí de gato pardo el puto chino maricón que me ha encantado esa boquita me ha encantado sí me ha gustado muchísimo su forma de exponer su discurso por qué eligió esta esta lo convierte en una sola palabra ¿no? puto chino maricón que era como a él le habían insultado a él y a su familia toda la vida ha hablado de la discriminación y del racismo que hay hacia la comunidad asiática a mí me parece un artista como la copa de un pino por ejemplo lo que he visto luego de Rodrigo Cuevas yo creo que él empezó a hacerlo antes tiene esa voz dulcísima para decir cosas muy macarras mezcla el punk con la tradición la música pop de las Spice Girls que él hubiera querido ser me ha gustado mucho él tiene ahora un concierto creo que a finales de abril a ver si acierto a saber dónde si el 26 de abril lo tiene en la sala Changó y luego en septiembre va a estar en el Festival Brava que tiene un cartel estupendo bueno me ha gustado mucho y si tenéis oportunidad de ver la entrevista que sepáis que la tenéis ya colgada en YouTube porque también es interesante también ver la calma que tiene al contar las cosas he traído de donde saca este pseudónimo este nombre artístico que dice que viene de la ira más profunda y más aguerrida de la ira viene la salvación así más o menos me queda un poco poético pero bueno yo lo he entendido así que así nos despedimos recordando lo que nos ha contado hasta mañana que te tienes que ir la verdad es que es ira acumulada la verdad y en ese momento yo estaba estudiando acerca de la teoría queer y la reapropiación de este insulto y claro o sea como que justamente eso ocurrió un incidente en el metro en el que de repente una persona o sea se acercó y me insultó puto chino maricón como que de repente hizo clic en mi cabeza y dije así es como debería llamarme he descubierto que yo a nivel artístico funcionó mejor a través de la rabia y de repente dije que pasaría si de repente le doy nombre a este proyecto como puto chino maricón y empieza a sacar toda la rabia de la no representación de no encontrar referentes de toda esta rabia pues todo del racismo social estructural institucional que he ido acumulando y presenciando y volcarlo en un proyecto en un proyecto extremadamente DIY extremadamente punk y construido en mi habitación para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita o la web de la SER o la web de la SER